Poner se. Poner se más se. Poner se. La niña se pone los zapatos. El niño se pone la chaqueta. Poner se. Poner se. Él se pone rojo. Él se pone furioso. Poner se. El sol se pone en las montañas. Poner se a más infinitivo. La rana se pone a saltar. Expresiones importantes con ponerse. Poner se de pie. Él se pone de pie. Poner se en peligro. Él se pone en peligro. Poner se de acuerdo. Ellos se ponen de acuerdo. Poner se. Yo me pongo. Tú te pones. Usted se pone. Él se pone. Ella se pone. Nosotros nos ponemos. Vosotros os ponéis. Ustedes se ponen. Ellos se ponen. Ellas se ponen. Bien hecho. Suscríbete a mi canal y hasta pronto.